18 de marzo del 2001, final de la Copa del Rey en Málaga, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Recordemos que el año anterior en la final ACB, en el quinto partido jugado en el Palabro gran entre estos dos equipos, el Real Madrid se impuso al equipo culé y con un Sasha Jorvich realmente encendido que salió a celebrar en el medio de la pista y Nacho Rodríguez quería echarle del pabellón. Era también la primera final Madrid-Barça en 12 años en Copa del Rey y empezó con esa camisa Alberto Herrero. Alberto Herrero es histórico en la ACB máximo notador con 9.757 puntos. Veremos que la réplica en ese inicio de partida y lo vemos saliendo del bloqueo y agotando el triples a Arturas Camisobas que ha acabado de volver al Barcelona ese año. Tras tres años entre Fortitudo y Olimpiakos. Camisobas que era un jugador fino, elegante, con muy buena muñeca, a pesar de no ser un lituano a la usanza habitual, ¿verdad? Efectivamente, ya que se formó durante cuatro años en la Universidad Norteamericana de Seaton Hall. Cuando en aquella época precisamente no había muchos europeos jugando en universidades americanas tanto tiempo. Ahí vemos el robo de Badón de Lucio Angulo, cómo va a haber un contraataque del Real Madrid y cómo encuentra Alberto Herrero, que era el sustento notador del equipo en esos minutos. Un Alberto Herrero que siempre tenía ese extra de motivación en los derbis Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Pero si alguien que brillaría en ese partido, aquí vamos a ver su primera canasta, es Pau Gasol, como nota por encima de Strullens, un gasol que asombró prácticamente a todo el mundo en Málaga. Y que unos meses después sería elegido en el número tres por los Atlanta Hawks, aunque en la misma noche del draft sería traspasado a los Memphis Grizzlies para conseguir el año siguiente ser el primer europeo en conseguir el rookie del año. Esta canasta de Pau Gasol daba la máxima diferencia a su equipo, 18-9, pero el madrino se rendía y cambió a zona, mejorando un poquito su situación. Ahí vemos cómo Alberto Herrero recibe, va a lanzar por elevación y va a anotar una canasta absolutamente sensacional. Real Madrid basaba todo su juego ofensivo en estos primeros compases del encuentro en Alberto Herrero. El marcador al final del primer cuarto era 23-9, Madrid se agarraba el partido más bien como podía, pero bueno, siempre encontraba la referencia de Herrero, que pese a que no anota este tiro, el palmeo hacia afuera de Strullens le permite anotar un triple, algo que era un absoluto especialista. Efectivamente, 1.233 triples en toda su historia en la CB, ¡qué barbaridad! Son muchísimos triples, pero bueno, el Barcelona seguía encontrando buenas opciones en ataque, ahí vamos a ver cómo al Endic B va a buscarse una situación de aclarado con Alberto Herrero, cómo va a recibir un bloqueo directo de Elso y cómo va a anotar un triple, un Dic B que tendría una larga carrera en ACB. Jugó varios años en el FC Barcelona, pero luego pasaría por el Real Madrid e incluso por la Peña. Dic B estaba en un absoluto estado de gracia, vemos cómo rompe la zona madridista con un tiro de 6 metros, un Dic B que estaba totalmente prendido. Hizo un segundo cuarto, realmente impresionante este jugador. Vemos cómo ataca el Real Madrid, ahí está Raúl López, deja para Marco Milic, 29-24 en el marcador, faltando 6 minutos y 46 segundos para el descanso, el triple de Herrero que vuela y anota, marca de la casa, espectacular. Nuevo triple de Alberto Herrero, que era un auténtico francotirador, tenía los recursos ofensivos desde la larga distancia impresionantes. Consiguió 16 puntos nada menos en los primeros 14 minutos de partida y vemos un tapón sensacional de la Endic B. Un jugador con fama de saltarín, proveniente de la Azul Villarón y que aquí lo demuestra. Además le dedicó el tapón a Milic, pero Stolten se tomó la venganza y se lo dedica y además da ventaja al Madrid, 29-30. El pivot belga que también haría una gran carrera en la ACB. Vemos cómo el Madrid precisamente se ha sultado un punto por arriba y va a seguir con su momento de partido absolutamente dominando el juego en ambos lados de la pista en estos minutos. Como Guerrero se planta en 6 metros, lanza y anota. Hemos visto cómo ha jugado perfectamente el bloqueo directo con Erecus Krulens y se ha plantado los dos pies para notar una suspensión realmente fantástica. El Madrid estaba absolutamente encendido en el mejor momento del partido, vemos esta canasta absolutamente plástica de Marco Milic, 2 más 1. Marco Milic, ese portento físico esloveno. Recordemos que en un concurso de mates, primero saltó una moto y después un coche, de los primeros jugadores que lo logró hacer. Y vemos cómo el Madrid seguía lo suyo, Stolten consiguió salvar el balón, el ataque sigue siendo para Madrid, rotación de balón y triple sensacional de Salsa Djordjevic que cerraba un parcial de 2-17 y daba 10 puntos de ventaja al Madrid, 31-41. Un Djordjevic que fue absolutamente histórico en el baloncesto europeo en los años 90. La réplica la daba Gasol con este triple que acercaba un poquito al Barcelona en el marcador, 36-43, perdía el descanso y vemos que hubo un pequeño rifirraje aquí en el descanso. Ahí vemos cómo Alberto Herrera tiene problemas con el equipo, los dos jugadores más destacados de la primera parte. Es precisamente Roberto Duñas, un rival, quien tiene que sujetar un poco a Alberto Herrera. Y bueno, eso tiene que llevar a parte. Y bueno, ya vemos imágenes de la segunda parte, un Barcelona que saldría lanzado en este inicio del segundo cuarto, de la mano de un Gasol absolutamente excepcional. Vemos este tiro en elevación tremendo de Pau Gasol. No puede hacer nada, Iker Iturbe con esa envergadura del jugador de Samboy. Sí, la verdad es que la diferencia de altura era bastante alta. Vemos Iturbe solo para el lanzamiento, sin embargo se sale de dentro y ahora vamos a una de las jugadas del partido, como Carnisobas deja para Hawkins, este para Sardones Jesse Kevichus, que va a lanzar, no va a notar, pero es Gasol quien recoge el rebote y lo pone dentro. En esos datos larguísimos, Pau Gasol empezaba su recital particular. Sí, sí, era su escaparate y era su momento y estaba claro que no iba a dejar prisioneros en este partido. Luego ha jugado Marco Milic, intentaba la réplica con este movimiento del poste bajo, marca de la casa, sensacional Marco Milic en segunda opción. Era un jugador bajito, muy corpulento, pero tenía un movimiento de pies muy bueno. No, vemos como Herreros no está al mismo nivel de la primera parte, como ha fallado este triple y como Roberto Dueñas ha cogido el rebote, ha sido capaz de correr el campo y ahora va a recibir el pase de Jesse Kevichus y el mate sensacional de Dueñas, un Dueñas que era dominante en esos años. Bueno, tremendo esta jugada, Dueñas ha cogido el rebote, ha lanzado el contraataque y Jesse Kevichus le da el balón sin mirar y él únicamente se tiene que colgar. Dueñas tenía fama de ser un poco lento, pero aquí demostró todo lo contrario, en su plenitud era un jugador no solamente dominante, sino además coordinado y con una visión de juego fuera de lo común. Sí, sobre todo en el poste bajo, podía coger el balón como si fuese una pelota de tenis y repartir juego para uno u otro lado. El Madrid no encontraba el camino largo y el Barcelona se aprovechaba absolutamente de ello, vemos como Escarreo lo pedía a tiempo muerto, pero el recital Blaugrana conseguía darle la vuelta a partido. Vemos esta puerta atrás de Pau Gasol y el mate absolutamente dominante de Pau. Si a la envergadura de Pau Gasol le unimos esa velocidad que tienen los movimientos cortos, esos brazos largos se acaban en eso, en un mate fácil. El Barcelona ya ganaba 5-4-5-2 al final de este cuarto y vamos a ver una demostración de lo rápido que era Pau Gasol en esos años. El tapón aquí, otro bote de Roberto Dueñas, como Mike Gasol pinchara a mil por hora y es precisamente el mismo Gasol que recibe la falta. Gasol que estaba empezando a demostrar el jugador que sería y aquí vemos un 2-1 de Michael Hawkins, un Michael Hawkins que también jugaría en el Madrid y un 2-1 un poquito sospechoso. Efectivamente, a pesar de las quejas de Escariolo y de Sasa Djotjevic, los árbitros decretarían que era buena la canasta. Una canasta 2-1 de Hawkins que llegaría en medio de un parcial de 7-0 que cerró Pau Gasol de forma absolutamente espectacular. Ahí vemos el pase de Rodrigo de la Fuente y el mate sensacional, fantástico, fabuloso de Pau Gasol. Por eso fue elegido en el número 3 del draft Pau Gasol. Por eso, vaya mate por encima de Eric Neick y de Eric Struellens. Sí, 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 de los dos pibos del Madrid vemos como de la Fuente salta, pero la verdad es que no habíamos visto nunca a un jugador español hacer una jugada de tal categoría. No, es que tiene unos brazos interminables Pau Gasol y encima no es que sea un jugador pesado y que salte poco. Le había dado 9 puntos de ventaja, 6-1-5-2 al Barcelona y vemos como Herreros intenta el triple, el tapón punteado, el tiro por Pau Gasol, pero el rebote es para Milic que anota a lo pasado. Que siempre estaba ahí rebañando los rebotes que daban sueltos. De hecho, la reacción del Madrid llega de la mano de un muy activo Marco Milic y de un Raúl López todavía antes de sus lesiones y que despertaría justo cuando más lo necesitaba su equipo con este triple absolutamente crítico. Raúl López que sería elegido el mismo draft que Pau Gasol, pero en el número 24 por Utah Jazz, también en primera ronda. Vemos como Michael Honkins nace el triple, Gasol no ha conseguido el rebote y vamos a ver como Raúl López hace un malabarismo y deja el balón para Milic que anota contraataque. El Madrid despierta justo en el momento que más lo necesitaba. Bueno, es que cómo está jugando Raúl López ahora mismo. Vaya cambio por detrás de la espalda que ha hecho para deshacerse de dos rivales. El Madrid se agarraba al partido, ahí lo vemos 6-3-5-9 como buenamente podía. Pero bueno, el Barça tenía recursos para todo. Vemos como Michael Hawkins aquí amaga la penetración, deja para Pau Gasol. Pau Gasol va a dejar el balón para Sarunas Yasikevicius que lanza y anota. Prácticamente sobre la bocina esos tiros son los preferidos de Sarunas Yasikevicius, un jugador que pasaría la historia por ganar tres Euroligas consecutivas. Sin embargo, el Madrid no le perdía la cara al partido. Vemos el robo de balón sensacional de Raúl López. Otra ganación de pequeño base de Vic. Y otra vez va a encontrar a su socio favorita, Marco Milic, que va a anotar en transición canasta fácil de Marco Milic. El Real Madrid se metía de lleno en el partido con transiciones rápidas. Y ahí vemos de nuevo cómo Raúl López pinta el tiro y la canasta aro pasado sensacional de Eric Estrullens, que dejaba el partido en 2.6-8-6-6. Otro detalle del talento de Raúl López, dando un pase en el aire a Eric Estrullens tras amagar el tiro. Increíble. Pau Gasol en línea de tiros libres hizo 12 de 14 en ese partido, demostrando absolutamente su madurez. Acabaría con 25 puntos, siendo el baluarte ofensivo del FC Barcelona. Sin embargo, el Madrid no se rendía. Ahí estaba el partido en 6 puntos, 7-4-6-8. Pero rápidamente se rearía el Madrid primero con este pase de Sarunas Yasikevic a esta canasta de Estrullens. En segunda opción, que dejaría las cosas de nuevo bastante cerca en el marcador. El Madrid evidentemente necesitaba canastas rápidas y aquí va a conseguir una. Vemos cómo Raúl López vuelve a amagar la penetración, encuentra para el triple Alberto Herreros y el triple que vuela y entra. Nuevamente el artillero Alberto Herreros. Vaya muñequita, Dios mío. 7-6-7-3 ya en el último minuto. Aito evidentemente solicita tiempo muerto y vamos a ver ahora una de las jugadas claves del partido. Como Michael Hawking se amaga la penetración, deja para Sarunas Saric, pero el balón es punteado por Raúl López. Otra acción positiva de Raúl López. Vaya manos más rápidas. El Madrid está a tiro de 3 puntos, necesita tirar de 3. El Barcelona debería hacer falta para evitar el triple. Sin embargo decide no hacerla. Raúl López encaraga sola y no puede tirar evidentemente. Deja fuera para Strollens. 12 segundos, el partido se acaba. Raúl López no puede tirar y es Strollens quien se va a colgar. Mate de Strollens que deja el partido en 7-8-7-7. Se quedaba a tiro de un punto. Necesitaba hacer una falta rápida el equipo madrileño. No ha sido muy rápida, pero sí ha sido a tiempo. La falta ha sido sobre Rodillo de la Fuente. Que irá al niñete de los libres. Se anotó ya el primero, ahí vemos el segundo que también lo anota. 8-0-7-7, 4 segundos, 4 décimas. Que Madrid tiene que tirar de 3 obligatoriamente. Ahora el Barcelona evidentemente sí va a hacer falta. Es precisamente Díaz-La Fuente quien para... Muy listo el capitán barcelonista. Con esa persona del medio campo. Y que Iturga anotó el primero, lanzó el segundo a tablero. Pero eso no vale hacerlo. Efectivamente, si tiras un tiro libre a fallar y no tocas el aro, pues el balón es para el equipo que descendía y sacará de banda. El balón pues prácticamente para que se acabe el partido. Madrid prácticamente no tiene opción. Tendría que estar con muy raro. El balón es para Carni Sobas y el campeón de la Copa del Rey 2001 es el FC Barcelona. Décimo octava Copa para el conjunto blaugrana. Impresionante el partido de Pau Gasol. Que acabaría con unos impresionantes 25 puntos y 6 rebotes. Después la presentación en sociedad para el baloncesto europeo de Pau Gasol como superestrella. Y bueno, y todo lo que vendría detrás sería histórico para el baloncesto español. Todos los récords existentes en el básquet ACB los rompería. De hecho sería también MVP de esta Copa. MVP. Y al final de... Y bueno, Raúl López, ahí lo hemos visto, sería también jugador NBA. Pese a sus lesiones de rodillas. Y así que Vicius ganaría tres Euroligas seguidas con Barcelona y Maccabi. Herreros. Sería máximo notado histórico de ACB. Y notaría un triple para la historia en la final de 2005. Y Pau Gasol pues entraría en el draft, en el número 3. Como tú ya has dicho, Egon. Sería rookie del año en la temporada 2001-2002 en la NBA. Siendo el primer europeo en hacerlo. Y bueno, este fue su primer paso. El trofeo de MVP. Aquí lo recibe el rey de Don Juan Carlos. Sería MVP de la Copa. Y bueno, simplemente sería el primer paso de una larga, exitosa, productiva y fantástica carrera como jugador de baloncesto. Efectivamente. Pau Gasol, no podemos decir nada más de él. Y ahí tenemos como el rey entrega la copa, la número 18, para las vitrinas del FC Barcelona. Rodrigo de la Fuente volvería a levantar el trofeo de la Copa del Rey como capitán blaugrana, pero esa es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!